Las secundarias de Tamaulipas se encuentran en los últimos lugares de los resultados de la prueba planea que se aplicó en el mes de junio del año pasado, en el cual se verifica cuál es el nivel de aprendizaje que obtienen los alumnos en cada uno de los planteles educativos de dicho nivel. Esta información la dio a conocer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación mediante una conferencia de prensa que fue transmitida desde la Ciudad de México, en la que se detalló que para ellos se aplicaron 141 reactivos a 131.662 alumnos de 3.398 escuelas secundarias de todo el país y Tamaulipas se encuentra dentro de los últimos lugares. Aurelio Valle Gallardo, jefe del CRED, mencionó que de acuerdo a la información que se dio a conocer a nivel nacional, este ha sido un resultado que se ha ido arrastrando desde el año pasado y que a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte del Magisterio Educativo para mejorar este indicador, no se ha logrado. Es por ello que se indicará a los docentes el continuar fortaleciendo las actividades académicas, principalmente las materias de español y matemáticas, reforzando los conocimientos y la metodología para facilitar en el alumno el desarrollo de estas actividades lógico-matemáticas.